Cap es Bumbap Cap es Bumbap Recalcando siempre No hay temática 4x4 libre hermano en base de Bumbap Un solo round Un solo round Ya, eres el piso Juan, no sepamos, ayer el jurado no le ven Porque el agua está ensuciando el piso Mano para arriba, toda la gente Quien arranca Toda la gente con la mano Para el aire Toda la gente con la mano para el aire Se la damos en 3, 2, 1, tiempo Soy Freddy Krueger, te mato con ya mi sierra Vas a ver que hermano yo voy a ganar la guerra Este para mí es una perra Vine con actitud de león Pero de esto es guerra Pero de esto es guerra Entiende mi estilo en la sierra No puedes competir conmigo hermano Tú escudriñas, eres Freddy Krueger Porque solo te metes con niña Soy Freddy Krueger porque tengo la improvisación Porque gano la guerra y te mato con mi munición Entendiste maricón Yo rapeo con actitud y así se sale bien campeón Se sale bien campeón Entiende pero ten la calma Tú eres Freddy Krueger y mueres incendiado con mi alma Algo que no entiendes hermano Yo soy la parca El estilo que yo tengo y el pecho te deja marca En Ginaya a ti te mata Te hablo de disparo Te doy rayo y luego te mueres Soy rata ¿Sabes? Porque no compites Que me agarras ¿Por qué no se lo diriges? Porque no se lo diriges Porque no se lo diriges Entiende que el estilo que tengo rompe raíces Tú te sientes muy malo Tú te sientes muy malo Pero yo te conozco de que te rompen las narices Las narices, cicatrices Que te floques, aterrices No puedes competir conmigo Porque ya te dije Sabes que hermano yo tengo todas las agallas Y necesitas un padre no pa' ganar la batalla No pa' ganar la batalla hermano sabes no a complejo Yo no compito contigo porque te dejé eres de lejos Entiende que rapeando sabes que no eres pendejo No puedes competir ni traumas los traumas de tu viejo Me ganaste de lejos Pero que sicario me viste lejos campeonando en todos los barrios ¿Entendiste? Guario Yo soy mejor Porque mi rima es extraordinario Pero entiende que estás muerto Tú en los barrios y tu nena bailando de entre mis conciertos Hey, viste tu recuna yo te enervo No puedes competir conmigo Solo dejé tu cuerpo ¡Tiempo! Muy buena batalla gente Esos son los cuartos Decisión de jurado En 3, 2, 1 Réplica Arranca Américo Más ánimo gente Con temática no Con temática Y la temática va a ser policía Oh shit La temática es policía Américo Se lo damos en 3, 2, 1 Que suene esa patrulla Yo te digo Y es que chucha No puedes competir conmigo Ni trayendo capucha Hey Rapiendo soy urbano Yo soy un bandido Los tombos los tengo comiendo de mi mano Pero yo te voy a decir Porque esa corrupción No te voy a compartir Hay una cosa que yo te voy a decir Tú eres un simple tomo Yo uno del FBI Uno del FBI Uno del FBI Pero este pavo nunca ha salido de este país Lo siento mi hermano Sabes que estrellas de estrono Porque él se llama los tombos Porque le paran robando los fonos Tierra la boca loco Soy policía Y te voy a engrillar Borratero Hoy día sabes Te voy a chapar Me quedo en mi barrio Aquí voy a representar Pa' salir a otro país Primero hay que practicar Hay que practicar Yo he salido Tengo ya las tizas El estilo que yo tengo Sabes que no lo divisas Hey Entiende No es de barrio Me mandas a la comisaría Y me estoy tomando Un café con el comisario Comisario Pero ese loco Es mi amigo Y por eso Él es el chapado contigo Yo no necesito Ningún padrino Yo soy el policía Carcelero Te enseño el camino El camino El camino Sobre las instrumentales Tú andas con tombos Y yo me estoy coteando Con todos los fiscales Algo que le entiendes Esto ya si te sale El estilo que yo tengo En la balanza Si equivale La boca loco Sabes que yo te voy a matar Escucha Sabes que yo te voy a enseñar Yo aquí tengo la presencia Todo el fiscal Yo el juez Ya cerré esta audiencia Se la lleva a México Se la lleva a México Se la lleva a México